Iniciamos de inmediato con las informaciones que recibimos gracias a ustedes a través de cada una de nuestras líneas de comunicaciones. Al 829-420-1245 denuncian la situación con una ferretería en la carretera La Victoria, esquina calle principal de Villapompa, que tiene la comunidad afectada por no contar con espacio para estacionar sus camiones. Esto pasa siempre aquí en la carretera La Victoria. Esta ferretería no tiene como para que hace papel a su material. Y miren como nosotros tenemos aquí varios tiempos. Varios tiempos. Este montacalga, miren, bajando bloques. Esto aquí en la carretera La Victoria. Porque esta gente no puede buscar un sitio donde baja esos bloques que no sea en el medio de la calle. Las autoridades que tienen que ver con esta problemática. ¿Qué vamos a hacer? Esto hay que arreglarlo porque esto no se puede. Yo aquí en la entrada de Villapompa, en la escuela Taiwán, señores. Esto es una sinvergoncería lo que se está viviendo aquí. ¿Usted cree que es posible eso? Eso no es posible. El tapón que tienen esta gente aquí. Varios, varios tiempos tiene ese montacalga ahí. No puede montar esos bloques. Y todo el mundo atravesándose ahí. Porque él compró en un sitio que no puede meter su patana para esto. Y los que vamos directamente a los trabajos, tenemos que esperar que ellos resuelvan sus problemas. Y uno, hasta que lo cancelen de su trabajo, porque no va a llegar tiempo. Esto no debería de ser. Las autoridades deben de tomar cartas en el asunto en esto. Por favor. Mire, mire qué peligro. Mire. Mire qué peligro. ¿Cree que es posible eso? Mire qué peligro. ¿Usted cree que fue así eso? En la calle. Mire. Mire eso. Mire que es posible eso.